¡Eh! ¿Qué pasa homies? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos a Paliqueo Creep. Hoy vamos a analizar un poquito de inglés de verdad a través de el Late Night Talk Show de Jimmy Fallon The Tonight Show, donde entrevistan a un actor que seguramente conoceréis por la serie You que interpreta a un serial killer, a un asesino en serie. El actor se llama Ben Batchley. Welcome to the show, thank you for coming on. Thank you for coming on. Esta expresión es un phrasal verb, es un verbo frasal que se compone del verbo to come, venir, y con la preposición on. Entonces aquí lo que está haciendo es dándole la bienvenida. Cuando le dice thank you for coming on, es como gracias por venir, por pasarte por aquí. Otra alternativa a esta expresión, podríamos decir thank you for coming in o thank you for coming podrían decir también o incluso podemos decir showing up, que showing up es otro verbo frasal que significa aparecer o llegar a un sitio, ¿no? Bueno, y fijaos aquí que dice también thank you for having me fijaos que have es como sabéis el verbo para decir tener o haber, ¿no? como participio. En este contexto thanks for having me es como gracias por tenerme, ¿no? sería la traducción literal, pero realmente lo que significa es gracias por invitarme por tenerme en tu en tu show, ¿no? Aquí fijaos, aquí le dice you look like a stud you look good, bud. Aquí un stud es, normalmente se utiliza para animales, especialmente para caballos de alta crianza, ¿no? Aquí stud es una palabra que se utiliza para referirse a alguien que tiene un aspecto físico muy bueno y tiene una apariencia externa muy muy potente, ¿no? You look good, bud. Bud es como una palabra que se utiliza para decir colega, como homie, buddy. Tom Brown? Yes, it is. Vale, aquí le dice Tom Brown y él le dice yes it is. Fijaos lo que le, como lo hace, le señala el traje. He's pointing at the suit that he's wearing and he says Tom Brown. Tom Brown en este caso se refiere a a un diseñador de moda americano. Tom Brown, an American fashion designer. I haven't seen you since I think you had a baby boy. Yeah, 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 yeah. Aquí le dice, bueno, I haven't seen you since you had a baby boy. No te he visto desde que tuviste tu bebé, ¿no? How's, how's fatherhood going? Aquí le pregunta, how's fatherhood going? ¿Cómo te va el tema de el ser padre? Fatherhood es en, el término es paternidad, ¿no? Pero él, él podría haber dicho perfectamente What does it feel like to be a father? Anybody who has kids, it's, it's a, it's a joy, it's an immense, I mean, it's wild, it's lovely, it's great, it's a challenge. Shout out to all the parents. Fijaos, aquí le dice shout out to all the parents. Ah, porque aquí está como intentando empatizar con la gente que tiene hijos, ¿no? Porque acaba de ser padre. Un shout out es como una ovación, como pidiendo una ovación, porque shout es un verbo que significa gritar. Keep going. Yeah, keep going. It gets better. Keep going. It gets better. Aquí está intentando eso, demostrar que al principio es muy complicado y muy cansado y muy drenante, ¿no? A nivel de energía y de tiempo, el tener un hijo, pero que dice que con el tiempo it gets better. Mejora. Does he know that daddy plays a serial killer on television? Ah, we're gonna have to break that one. Jimmy le pregunta He already knows that his father plays a serial killer. Si le han dicho ya al niño que el padre interpreta a un asesino en serie, ¿no? No, we're gonna have to break that to him. Vamos a tener que explicarle eso más adelante. Fijaos aquí como lo dice. We're gonna have to break that to him. Aquí, como sabéis, break es un verbo que significa romper. Pero hay una expresión, tiene como una connotación en este contexto que es desvelar o exponer o explicar algo a alguien. O también podemos decir to break it down. To break something down. My face was right in the TV and he was like, Daddy! And I started to race around because the next thing he was gonna see was something crazy. To race around. Es como que se empezó a agitar, se empezó a sentir como agitado, como nervioso. Fijaos cómo se forma este verbo, que es to race, que es literalmente carrera. Lo que intenta es expresar la idea de agitación, como una carrera, como que de repente empiezas a agitarte por dentro como si estuvieras corriendo. Cuando estáis viendo late night talk shows, TV shows, movies or whatever, or music in English, you need to try to grasp the cultural references. Tenéis que intentar entender, si no la entendéis, buscarla, referencias culturales. Sí, Siri, Siri, put on Bluey. Put on es como pon otra cosa, no pon otra cosa. Y Bluey, en este caso, yo no lo sabía tampoco. Son unos dibujos, una serie animada australiana de un perro que se llama Bluey. Siri, Siri, put on... Sorry, yeah, yeah. By the way, can I say how great you are on TikTok? Está diciendo Jimmy Fallon. Ah, by the way, can I say how great you are on TikTok? Fijaos cómo lo dice. Es que está como literalmente preguntándole, pidiéndole permiso, diciéndole can I say how great you are on TikTok? Fijaos que eso en español queda un poco como anticuado o demasiado, ¿no? Demasiado forzado. Oye, ¿puedo decir lo bueno que eres en TikTok? En inglés tenemos que intentar quitarnos la forma de traducción literal de estructuras en español, ¿no? Verdad, aquí le dice you're crushing it. You're crushing it esto literalmente significa to crash something es como reventar algo, aplastar algo, to crash something. Esa es la traducción literal. Y en este caso, en este contexto se traduce como lo estás petando, estás consiguiendo algo muy exitoso, ¿no? You have like over 180 million views on only 10 higher, yeah, only 10 posts. Está intentando hacer aproximaciones de cuánto representa sus visualizaciones en TikTok con respecto a un billón o mil millones de visualizaciones, ¿no? Y dice that we could round it up to almost three tenths of a billion. Tres décimos de billón. Hicimos esta cosa del antihéroe, ¿no? Esto de thing, de ponerle al final thing a algo, se utiliza mucho en inglés para intentar definir una idea o un concepto que en ese momento a lo mejor no puedes definir con una palabra concreta. Entonces, le pones el cosa al final. So, puedes decir this antihero thing o this video thing. I do like this thing and I actually love to sing and I love to dance. Music is my first passion by far, but I do not like to mix. Music is my first passion by far, ¿no? Él dice que la música es su primera pasión de lejos, con gran diferencia. Usually, that's a musical and I don't like that's not your thing. porque está diciendo que le encanta eso, el cine y la interpretación y la música pero que no le gusta mezclar las cosas, ¿no? Eso no es tu cosa, eso no es lo tuyo. Podríamos traducirlo de forma más natural. With my hoodie on. Aquí el hoodie es un jersey con gorro. You auditioned once for Breaking Bad. Aquí mencionan a Bryan Cranston que es el actor principal, el lead actor de Breaking Bad. He auditioned once for Breaking Bad. To audition for a role en inglés es una expresión que significa presentarte al casting para un papel. Aaron and I were testing against one another for the role of Jesse and you know, that's great. Like Aaron, so he killed that role. He killed that role. Es como crashing, crashing, ¿te acuerdas la expresión que has salido antes? You crashed it. You were crashing it. Como te la has marcado, lo has petado, lo has hecho súper bien, ¿no? Pues él, en este caso, es lo mismo pero con el verbo matar, ¿no? He killed that role. Como mató ese papel, es decir, la traducción correcta sería clavó ese papel. Hizo ese papel de puta madre, ¿no? Todos los episodios disponibles ahora mismo en Netflix. No quieres dar demasiado en el show. No quiero dar demasiado en el show. Porque, claro, está intentando hablar del show de You. No quiere dar demasiado en el show de You. Es decir, que no quiere desvelar muchos spoilers, ¿no? Sobre el argumento de la cuarta temporada de You. O sea, si ves los trailers, aquí sale They give a lot of way. Aquí they, fijaos, el pronombre they se refiere a los trailers porque los trailers que ya están up on Netflix already give a lot of way. Ya desvelan bastante, ¿no? En el primer episodio de la temporada un cuerpo, un cadáver aparece. Es el frasal, sería to show up. Fijaos que no es show es to show up para expresar la idea de que aparece de repente, ¿no? Don't watch the trailer, the part two trailer. Just get into it. If you want to see part one, it's I posted it and then took it off. It's like, it's, I don't know, Netflix knows what they're doing, but it makes me nervous. No, yeah, just watch it all the way through, you'll be addicted to it. Yeah, just watch it all the way through. Mírate la temporada all the way through. All the way through es una expresión concreta que significa por completo, de principio a fin, de pe a pa. I'm not about you. Loner by nature. Loner, un loner es un adjetivo en inglés que se suele utilizar para decir a alguien que como si fuera una persona solitaria, una persona, un ermitaño, ¿no? Una persona antisocial incluso, ¿no? I'll figure you out soon enough. Esto es un verofrasal to figure someone out es como averiguaré quién eres. Calar a alguien. Ya te he calado, como cuando alguien te dice escúchame, es que lo calé en dos minutos. I figured him out in two minutes. On Netflix, check it out. Maya Hawk performs after the break. Stick around, everyone. Hey, check it out. Fíjate, échale un ojo, échale un vistazo. Stick around, everyone. Significa quedaros, no os vayáis. Esto viene del verbo to stick que realmente significa pegar, ¿no? Pegar algo. Se utiliza también para decirle a alguien que se quede, que no se vaya, como que se queden pegados, ¿no? A los asientos. To stick around. Ok, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que hayáis disfrutado de las expresiones y las estructuras y las palabritas que hemos aprendido hoy en inglés. Esto es simplemente un episodio más de Paliqueo Crip, donde nosotros analizamos inglés para el mundo real, donde podéis aprender un montón de expresiones y de palabras en contexto en inglés que os van a ayudar de verdad, no para aprobar exámenes necesariamente, que también, pero realmente para darle al paliqueo, que es lo importante, para poder viajar con confianza y hacer amigos extranjeros. Si tenéis alguna idea sobre algo que os interesaría que yo analizase aquí con vosotros, solo tenéis que mandarme un privado por Instagram o por aquí, dejármelo aquí en los comentarios de YouTube. Y ya sabéis que si quieres aprender inglés de verdad, dale al paliqueo y sígueme en Instagram y en YouTube. I'll see you in the next one, homies. ¡Gracias! ¡Gracias!